¡Vamos! Después del ritmo nos vamos de pachanga, que mi carcacha levanta mi preciosa, y de chito nos vamos al ambiente, a la tarzuela y a bailar cumbia sabrosa. Porque bailando y bailando la cumbia, me fortalezco y olvido de las penas, y donde arribo tambores y cumbia, yo soy feliz bailando con mi morena. ¡Vamos! 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 La rutina se va a su casa cada, primero es el trabajo y después es el boteque, en cada fiesta no puede faltar la cumbia, y todo el mundo bailando se divierte. Pues del ritmo nos vamos de pachanga, que mi carcacha levanta mi preciosa, y del ritmo nos vamos al ambiente, a la tarzuela y a bailar cumbia sabrosa. ¡Vamos! 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 Porque bailando y bailando la cumbia, me fortalezco y olvido de las penas, y donde arribo tambores y cumbia, yo soy feliz bailando con mi morena. ¡Gracias!